Buenos días preciosas, mirad el día que hace Hace bastante solecito Está bastante bien Y luego ahora por la mañana, no todavía, pero por la tarde luego Hace ya el mediodía, hace ya más calorcita Bueno, pues buenos días, ya estamos aquí, ya es martes Y nada, voy a tomar el café Porque ya la comida y todo eso eliza anoche, entonces ya lo tengo todo organizado Ahora mi hijo va a estar, porque mi hijo acabó las prácticas, ¿no? Y en un principio le dijeron que lo iban a coger Y ya sabéis cómo son las empresas Después le dijeron que a lo mejor lo cogían para días alternos, ¿no? Sin hacerle contrato, pues si necesitaban páginas web Que a mi hijo se le da muy bien hacer las páginas web Si alguna de aquí necesita hacer páginas web Mi hijo es un fenómeno haciendo páginas web Y entonces pues le dijeron que nada, que haya ayudado a María Para a lo mejor coger los días alternos O hacer trabajos en casa, por ejemplo Decirle, tienes que hacer esta página web Porque he estado en una agencia de viajes Haciendo las prácticas Para días alternos o en casa mismo Decir, pues mira, tienes que hacer tantas páginas web Para tantas cosas, ¿no? Y la han llamado, lo llamaron ayer El jefe lo llamó, estuvo hablando con él Y le dijo que tenía Miercoles, jueves y viernes Tres días me parece que tiene que estar Pero allí, en la empresa Yendo allí A hacer una página web Y entonces pues nada, le pagan Y digo, bueno, pues si te sacas un dinero bueno es Y ya le dijo el jefe que le hacían muy buenas páginas web Que le encantaba como las hacía Y entonces ayer lo llamó Y me lo comentó a mí cuando vine Bueno, vino por la noche Porque yo no lo vi al mediodía Y digo, sí, sí, digo, ningún problema Cógelo El chiquillo me consultaba a mí Y digo, no, cógelo Dice, es que lo veo un poquito de dinero Le pagan muy poquito Pero digo, bueno Por algo se empieza Hoy te han llamado para eso Mañana mejor te llaman para otra cosa Y así, digo, pues te vas sacando tu dinero Y te hace falta porque él se va de vacaciones Y no se va una vez, ¿no? Que se va varias veces Entonces se va a Valencia Se van a hacer una cosa Luego se van a Murcia Luego vienen para acá O sea, que luego vienen unos amigos también O sea, que necesita dinero Yo no voy a estar siempre Tío, pues si te sacas un dinerito Pues bueno, es para ti, ¿no? Y entonces me dijo ¿Qué hago? Lo hago Yo, bueno, claro que sí Nunca se puede decir que no Porque nunca se sabe las circunstancias de la vida Y entonces es mejor que Que eso Porque ellos dicen Los de la agencia Dicen que hacen muchísimas páginas web Siempre están haciendo páginas web De hecho mi hijo hacía muchas Ahí cuando estaba Hacía muchísimas páginas web Y eso Bueno, pues todo lo ya está Sin ningún problema Hay, no se Ay, esperas un momento Espera 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 Dios santo Los de los dos Espera 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 Un momento Espera Un momento Porque esto está Lleno Un momento Ahora Y nada, y eso con contado Que el chiquillo me pregunta a mí Bueno, a mí ya el padre que estaba ahí Pero bueno, que él me preguntó Claro que sí, digo, tú cógelo Y ya está, nunca está de más, oye Todo el dinero que entra, bueno, ¿eh? ¿No? Como se suele decir Mamá, yo lo decía el otro día a mi marido Digo, si me salía algo por la tarde Me ponía a trabajar unas horitas por ahí Pues luego te quieres dar un capricho No, estaba aquí, no, bajo Luego te quieres dar un capricho Que si te quieres ir de viaje, que te quieres ir para allá Pues ya no te dure tanto gastarte el dinero Espera que voy a cerrar la ventana La vecina que me escuchará Dice, aquí está charlando de buena mañana Pues ya no te doy tanto gastarte el dinero No es así Yo sí, si me salían, me dijeran para hacer una Yo qué sé, una casa no Porque las casas no me gustan a mí mucho No me hacen a mí mucho gracia Pero para hacer oficinas por la tarde a lo mejor Una horita, a lo mejor tres horitas Pues yo sé que iba Tú cada día estás más chalada Pues no Porque luego es lo que digo Te quieres ir para acá, te quieres ir para allá Pues tienes un dinerito extra que te sale de otro sitio Y no te lo tienes que estar gastando Yo lo veo así Pero bueno, que no creo Ya me pongo a trabajar Porque si ya me pongo a trabajar Me parece que los vídeos va a estar Juro, va a hacerlos Pero no, no, no No lo creo No lo creo porque realmente es lo que dice mi marido Que yo también tengo que estar en casa Tengo que estar, yo qué sé No, pues no va a ser todo trabajar Sí, pero que a veces uno le da la cabeza y piensa Oye, si me saliera Si me saliera eso Esperarse, esperarse Bueno, ya veremos a ver Vamos aquí Ya tomo un café Hoy voy a hacer la recetita Bueno, es arena No, no sale Ya está La tengo que subir al canal La tengo que subir yo al canal la receta esa Pero bueno, me refiero que la O la subo Y a ver si os gustan Porque realmente las galletitas Se las hice para mi hija Y mi hija ni se las está comiendo Y soy yo la que me las estoy comiendo Muy malamente de mi parte Porque yo no debo de comer de esa cosa Yo es que la dieta la llevo Que mal la llevo yo la dieta Lo llevo fatal Definitivamente lo llevo fatal Es que ahora mismo no tengo ganas de hacer para nada la dieta Para nada Para nada, para nada, para nada Me está costando una enfermedad Mira lo de la dieta ahora Yo cuando empiezo lo cojo con muchas ganas Pero después Me empieza a enfriar Y ya no tengo ganas de hacer para nada la dieta Y ya no tengo ganas de queta No tengo ganas de queta No tengo ganas Pero bueno, eso se lo va a hacer Estoy aquí, eh Estoy aquí Bueno, pues eso Que son las ocho ya Y ya mismo me voy a trabajar No hay que trabajar Porque hay otra cosa Hay que ganar dineros Muchos dineros Muchos dineros Hay que ganar Voy a tomar la pastilla del hierro Yo y mis pastillas Bueno, por la tarde directo, eh Ya me comentaréis en comentarios Que os parecen los directos Pero a mí me parece muy bien La verdad es que sí Me gusta Me gusta, me gusta Ahora que me voy a tomar la pastilla Ya está Bueno, pues ahora os dejo ya Y ya vuelvo por la tarde Por la tarde ya quería coger mis pastillas A lo mejor las voy a coger No lo sé Toca aspirar Porque yo me puse a aspirar Y se me paró la aspiradora Esa aspiradora no vale ya Y mira que la estuve limpiando el otro día Le quité toda la bolsa Lo limpie todo Una rejilla que tiene Lo limpie todo Y se me vuelve a parar Y eso que yo no le meto tutea a la aspiradora Porque yo nada más que aspiro las alfombras Y el sofá O sea, yo no aspiro la casa con la aspiradora Yo barro No me gusta barrer No me gusta aspirar Pero las alfombras sí que necesito siempre una aspiradora Porque hay que aspirarlas, vamos Pero no sé qué le pasa Está medio pachucha Preciosas, ¿cómo estáis? Bueno, apoyando por aquí Ya he aspirado el sofá Yo se vaya a decir Ha aspirado un poco la alfombra Es que no me deja Porque se para Yo no sé qué demonios le pasa a esto Y mirad lo que he puesto aquí Al lado del espejo este ¿Veis este espejo? Que es como tipo Blancanieves Que me encanta Me encanta Me encanta He puesto este cuadrito Que compré en Alemania Por dos euros cincuenta Valía tres Y la Carina regateó Y compramos este cuadrito Y ahora le voy a poner unas fotos Porque lo tenía y no sabía dónde ponerlo Y luego Luego Esperarse un momento Que lo tengo aquí Mirad este Al final me lo quedo yo Porque mi hija no quería No quería O yo que sé Que le pasaba Lo voy a poner aquí en la puerta ¿Qué os parece? Voy a poner una foto Voy a poner una foto Y lo voy a poner aquí en la puerta Una foto mía Pequeña de mi marido y mía O no sé cómo lo montaré Pero mirad No me digas que no es mono Pues lo voy a poner aquí Lo que pasa es que lo tengo que pegar Y no sé con qué ponerlo Pero esa es mi intención Y luego Bueno estoy subiendo la Ya he tocado yo Ay por favor Luego Estoy subiendo la receta Al otro canal Que está a punto de acabar Porque no he podido poner el blog Porque si pongo el blog y la receta Ni sube uno ni sube otro Sube muy lentamente Entonces he preferido Poner la receta Que es más rápida Segurísimo Que es más rápida Y Mira que me ha mandado un mensaje Juana López Que dice que tiene a todos sus nietos Y no pudo ver el directo Pero que sepas Que vamos a hacer muchos más directos O sea hoy estoy en directo otra vez Mañana yo creo que también El día que no pueda yo lo comentaré Pero de momento Vamos a hacer bastantes más directos ¿Vale? Yo ya lo comenté ayer En el directo de ayer Y eso es lo que vamos a hacer Bueno Y luego resulta que se me han caído Todos los paraguas Los paraguitas aquellos que tenía Para la ducha Y los voy a poner con la pegatina Que traían A ver si pegan algo más Porque es que no me pegan No sé qué pasa La silicona se me cae Se cae No aguanto Y tengo un paraguitas por aquí Tengo un paraguitas por allá Tengo paraguitas por todos los sitios Porque No, aquí tengo dos Y no sé por dónde tengo otro Esto se ha enganchado aquí Vale Se caen todo el rato Todo el rato Es un rollo esto Lo voy a sacar de aquí Y el otro Pues si te digo Me parece que estaba ahí colgado Lo voy a poner aquí Tengo las juntas que las tengo que hacer Están feísimas No me gustan nada Nada, nada A ver si veis Yo creo que sí Porque tengo estas cositas Que venían Y justamente las guardé Veo que tengo Ah, como aquí la otra Esperemos que esté seco esto Bueno, ponete aquí ya Para poderlo poner Esto es que está fatal La junta está fatal Fatal Y las voy a poner aquí Bueno, pues ya está Se le llevaron A mi marido Aquí donde yo vivo En la rambla Cortan la calle O sea, es una rambla Y el domingo La cierran Y entonces el hombre Pues puso el coche En el Puso el coche En el Ahí aparcado El sábado Y el domingo No se acordó Y se lo llevó la grúa A las siete y pico de la mañana Se lo llevó Entonces mi marido Se acordó a las dos de la tarde Y entonces Lo tuvo que ir a sacar Y cuando lo fue a sacar Pues nada Fueron doscientos euros Y la chica le dijo Que luego vendría la multa Que también te ponen Porque claro Vamos Vaya a ser De Cien euros Y mi marido hace días Decía Que raro que no Que raro que no Venga la multa Y ya ha venido La ha tenido un chico A ver si con esto Aguanta más Porque si no Y ya venía la multa Y ahí hasta Al final de mes Que pueden pagar Se puede pagar Hasta el día 26 Mi marido esas cosas Siempre las paga El último día Porque dice Que para lo tengan Ellos tenemos nosotros Qué gente De verdad 300 euros Pero así como suena En fin Culpa del tema Acordarse Nunca parca Por eso no se acuerda Nunca parca ahí Porque ya sabemos Que los sábados Y los O sea Ahora en verano También los sábados Por la tarde La cierran Y ya luego el domingo Todo el día Pero al hombre Se lo olvidó Y se fue a acordar Cuando ya era Muy tarde Y este dinero A mí me duele Un montón Pagarlo La verdad Porque Yo un cuento Dinero Tirado 300 euros Ahí Pero En un pipas En fin No se puede hacer otra cosa Me parece que la verdad Tengo ahí Yo creo que con esto Voy a manchar más Es que todos los días Digo Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Y no me acordaba Perdonar con Mario Que venía el chico Dice De la Diputación de Barcelona Digo ¿Qué será? Yo me he pensado Que le he dicho A él Dice Puede ser Que es el pelo de Barcelona De conocer a de Repollet Dice Bueno Yo van toda la zona Barcelona Repollet Toda la zona Ay Dios mío Siempre pasan cosas ¿Dónde está este? Yo tenía otro No había tres Aquí Los tenía aquí yo metidos Que estuve a punto de tirarlos Pero después pensé No Porque si me hacen falta Ah está bien Digo Si no estáis viéndome Digo Si hacen falta Digo pues entonces Los cojo Y al final me han hecho falta Porque no pegan No pegan Se caen con la silicona Entonces Yo creo que con esto Va a ir mucho mejor Vamos pienso yo Y estoy subiendo Ya os digo el vídeo O sea que voy a ir a mirar ahora Porque antes de empezar el directo Tengo que subir el otro Si no No lo voy a subir a las siete de la tarde Pues si no Se va a subir muy tarde Y ya tengo la receta Que voy a hacer para la semana que viene Que os va a gustar ¿Veis los cuadraguitos? Ah no se ven Bueno sí Que sí se ven No sé por qué está tan torcida Bueno pues ya está pegado A ver si ahora no se despega A ver si ahora no se despega Bueno pues eso Voy a tirar todos estos papelitos Bueno Esto todavía me lo llevo para allá Y ya está Son las cinco y diez Ya Están recogiéndome la cocina Yo siempre haciendo cosas Ya los hay en nosotros Ya tengo toda mi cocina recogida Mirad ¿Veis? Está recogida Bueno Esos cacharritos de ahí de aceite Los tengo que poner Cuando se me acabe una botella De cinco litros de aceite Los tengo que poner en Ahí Porque es aceite para tirar Bueno para tirar Sí para tirar No sirve Pero quiero una botella De cinco litros de aceite Que se acabe Y meterlos ahí Ir metiéndolos Hasta que ahí tengamos llena Y estos frasquitos Estoy esperando Porque queda nada Un culín de nada De aceite De la botella de cinco litros Un culín de nada Y cuando eso Ya las vaciaré ahí Y ya es aceite Para tirar Cuando se llene Pues lo llevamos a un punto De esos verdes O que se yo Lo que haya Y nada Estoy limpiando el polvo de aquí Que también tenía mucho polvo Todo esto Bueno ya sabéis Siempre haciendo cositas Y voy a ver Cómo está el vídeo Porque si está Uy Si está ya Pues ya lo pongo para Subir Y el otro para cargarse En Youtube Uf Así Ahí A ver Aquí Todavía le queda 83% ¿Va? Todavía le queda Un poquito Esperemos que Esperemos que Que se suba pronto Porque tengo que subir Lo otro Y si no Va a ir muy justo Si no tendré que hacer Bueno Yo creo que lo voy a dejar Preparado El otro vídeo Si yo creo que voy a hacer Eso A ver si os gusta Yo lo hago con cariño Las recetas Porque sé que os gustan Y os da ideas También Vale Ahora voy a subir el otro Lo voy a dejar ahí Preparado Ay Ay Dios Todo esto Y cinco Cuento Porque si no Me hago unos líos Enormes Buah No sé Ahora Que lento Ah Vale Digo yo Que lento Va Va lento Porque El otro Se está subiendo Vale Vale Lo voy a dejar Todo preparado Vale Yo creo que ya está Bueno Ya no lo sé Es que estoy mandando Que estén bien juntos Porque si no No Y me parece a mí Se están un poquito Separados Un poquito Bueno A ver Que lo tengo que revisar Y esto Creo que se pone negro Ahora Ahí va Para allá A ver Un momento Aquí Parece que le he dado Un corte A esto Tengo que mirar bien Y voy a dejar La cámara cargando Porque luego Tengo que hacer La receta Que os haré Mañana Ay Mañana no Para el martes Uy Estoy atontada Por Dios Santo Yo estoy mirando Bueno Yo creo que sí Que está bien Voy a darse un segundo Que lo voy a Ahora Lo voy a poner aquí Y ya Vale Lo dejo ahí preparado Y en cuanto acabe El otro Este Pues entonces Enseguido Uy Se ha puesto en marcha Eso Que susto Mirado Ah Que susto Se había quedado puesto Que susto Madre mía Ay Me he morido De un susto Señor mío Que susto Yo que sé Ay por favor Bueno Pues nada Os dejo Y luego seguimos Ay por favor Mis pereciosas Mirad mis pelos recogidos Lo llevo recogidos Aquí Bueno pues estoy ya Inmersa 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 En la nueva receta Para el blog De la semana que viene Para el blog Yo ya me hago unos líos Blog directo Me hago unos líos Que ya no es posible Inmersa En la receta De la semana que viene Del martes Para el otro canal Vale Estoy grabando Estoy grabándola Y espero que os guste Porque ha sido una receta Que me habéis pedido bastante Y entonces pues nada Yo ya sabéis Que todos vuestros deseos Son órdenes para mí Yo lo voy a hacer Y nada Haciendo la cena La comida para mañana Todas las historias De todos los días Y es verdad Que tenía un sueño En el directo De verdad A esa hora Ayer también me pasó Me entra un sueño Oh Que cosa más mala Que cosa más mala Pero muchísimo sueño No sé Que demonios pasan No sé No sé Que demonios pasan No sé Bueno Pues eso Que estoy inmersa En esa receta Os voy a dejar Porque tengo que seguir Con ella Porque habéis visto Que ha pitado Me ha pitado mi cupcake Que lo he puesto aquí Para el tiempo Ahí Y nada Voy a seguir Que tengo muchas cosas Que hacer Como siempre Yo inmersa En todas mis historias Luego nos vemos Mis preciosas Mirad los panes Que he hecho Para otro canal Mirad que bonitos Que preciosos Y que ricos Tienen que estar Han salido Cinco panes Pero esos han salido Muy estrechitos Pero muy buena pinta También Mirad que tiernecitos Mira está Cruje y todo Pero me han salido Un poquito estrechitos Pero buenísimos También segurísimo Pues nada He estado haciendo eso La recetita esta Que espero que El martes que viene Os guste Como la de las galletitas Y nada Eso Porque ya nada más Que inventando Ya sabéis Que si yo no invento No soy feliz Yo tengo que inventar Todo el rato Lo que estoy inventando Pero pinta buena Tiene Calentito que está Buenísimo Vamos Buenísimo Mis preciosas Ya estoy aquí Ahora voy a hacerme yo La cena Y han cenado todos Menos yo Como siempre Y siempre la última La última Son las 10 y 20 Y también me he cenado Porque están haciendo la comida Pues todas las cosas De todos los días Y al final Yo siempre ceno la última Y a veces ni ceno Ya aburrida Ya ni ceno Y me he hecho un bollito Un panecito de esos Con queso light Queso de untar Y pavito Y luego Como no Como no Mi yogur griego Con fresas Ahora me mandó Un mensaje Eva Eva Puertas Que ya en el canal Del otro canal El de la galletita Me ha puesto Que no había podido estar En el directo Y le he puesto Yo no pasa nada No te preocupes Pero yo te he echado De menos Porque he notado Que no estaba ahí Y ahora me ha vuelto A escribir En el canal De blogs Y me pone Ana Que no he podido estar Porque iba a comprar Dice Porque ya no me quedaba Ni yogur griego Ni fresas Y he cargado Y yo me hace Una gracia Por favor Por favor Yo las antojo Con todo Mira Ayer por la noche Fue Si O de madrugada Aquí Y de noche Allí En Chile Cecilia me mandó Que la tengo Por aquí No tengo el móvil Aquí Si tuve el móvil Lo enseñaba Me mandó Un cuenquito Que tenía Fresas Y yogur Y yo digo Mira Karina también dice Que se la antoja A mi me encanta Me encanta Me encanta Y digo Y ahora Y Eva me dice Que tengo que ir a comprar Porque ya no me quedaba Es que esa es tan bueno Y yo ahora he pensado Ahora son las fresas De aquí a poco Serán los melocotones Puede ser Pera Puede ser Cereza Lo que quedamos Lo partimos a trocitos Y me meten Oh por favor Que deliciosura No puedo No puedo No puedo chica Yo no puedo Pues eso El pan ha quedado súper 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 Han quedado tres Mi marido se llevará Para mañana Y Y nada Ya por aquí A ver Los calentamientos de cabeza La campana De verdad No puedo Ya tenéis el blog subido Aunque lo he subido hoy tarde Porque claro Como primero he subido la recetita Pues luego he subido el blog Pero bueno No pasa nada Ya está subido Ya lo tenéis subido Ahora disfrutar Como dice Karina Que disfruta un montón En su sofá Viendo los vídeos Digo Pues es que Tengo súper entretenidas Blog Recetitas de cocina En el otro canal Directos No me No No iréis a quejaros Porque yo Hago todo Para que vosotras Os entretengáis Todas Y lo paséis un rato Súper agradable Vamos Que tenéis el día entero Completo conmigo Desde que os vais a dormir Hasta que os vais a levantar Desde que os levantáis Os acostáis No me digáis que no Porque eso es una maravilla Bueno Pues eso Pues ahora me tomaré mi yogur Hombre Faltaría más Yo mi yogur Con lo que me encanta Y voy a cenar un poquito Voy a acabar de recoger Todo esto que me queda aquí Y que más Que más Que más Pues ya poco más Porque ya la verdad que es Después Aunque ya me sentaré Diez minutos En el ordenador Porque luego Sabéis que pasa Que me siento Y estoy tan cansada Que ya no me apetece Ni ver ningún vídeo Ni hacer nada Y entonces Que hago Me desmaquillo Más lleno Y me voy a dormir Porque ya a estas horas De verdad os juro Que estoy súper Bueno ya me habéis visto En el directo Que estaba zombie Y hoy estaba zombie Ayer estaba zombie Pero hoy estaba peor Cuando he acabado el directo Me he tenido que tumbar En el sofá Digo un poquito Un poquito Tengo mucho sueño Estoy de verdad Estoy cansada Ay mire Que mujer más loca No no pero es verdad Lo digo en serio Estoy muy cansada Es que correr tanto Durante toda la mañana Cinco horas Cuando llega uno Que plega Quien haga esas cosas Quien tenga ese tipo de trabajo Como me comprenderéis Uno se desploma A mi me ha pasado muchas veces Que corres, corres, corres En el trabajo Este año no Porque ese año No me han cambiado el horario Entonces correa, correa, correa Correa Para las cuatro Menos cuarto Hacer una aerolínea Que tenemos Que se van los pilotos Y vienen otros Pero hay que hacer las habitaciones Bueno pues a lo mejor Me sobraba un ratito de tiempo Hasta que se iban Y nos poníamos con mis compañeras Que también estaban esperando Para que salieran Porque esas habitaciones Había que hacerlas volando Y nos poníamos afuera En el pasillo Esperando que se fueran los pilotos Y las azafatas Nos poníamos esperando Ese rato que te relajas Que ya no haces nada Cuando tienes que Enchegar a trabajar Yo no podía Y ellas tampoco Y decían Pero es que ya No tengo fuerzas para seguir Y es verdad Como te pares Te enfrías Y es muy difícil De poco seguir para adelante Pero es que es demasiado Corre Yo me siento en el auto Me quedo dormida Lo prometo Estoy tan cansada Pues como todo el mundo Yo creo Todo el mundo que trabaja Tendrá el mismo cansancio Unos que corran Y otros que estén sentados Pues será el mismo cansancio Todo Porque mi hermana También trabajaba En haciendo encuestas Y trabajaba Toda la mañana sentada Y decía Que estaba súper cansada También O sea que yo creo Que todo cansa Mirad Que os voy a enseñar Ya sé que el pan No es el más adecuado Comer esto Uy ya no tengo No sé si es el más adecuado Para mi dieta Pero bueno No pasa nada No os preocupéis Claro no queda No queda de eso Porque A ver que queda Porque he grabado la receta Aquí Cuatro minutos Bueno os dejo ya Lo que queda Para despedirnos Chicas Ya voy a despedir el blog Porque ya no tengo Capacidad en la cámara En la tarjeta Pero quiero que veáis Mi postre favorito Mirad Las fresitas con yogur Ay que me encantan Que me encantan Bueno pues ahora ya Si que me despido Os mando un beso fuerte Fuerte Para todas y para todos Ya sabéis las chicas Que os vengáis a los directos A cinco y media De cinco y media Si me hago directos Todos los días Y nada Espero que os gusten Lo pasamos muy bien Un ratito muy agradable Charlando Comentando Tomando nuestro cafetito Su infusión O lo que sea Y nada Yo os espero En los directos diarios ¿Vale? Y nada Os espero a todas Y a todos Y un beso super fuerte Y nos vemos en el vlog De mañana Chao Chau 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 Chau